Veo un nuevo reto, una nueva forma de hacer y ver televisión. Veo que un gran equipo ha preparado una gran sorpresa para los más chiquitos del Ecuador. Una vez más, Ecuador TV llegará directo al corazón de los más pequeños y de sus familias, llevando a los hogares contenidos pensados y creados especialmente para ellos. Así llega VeoVeo, hora infantil dedicada a la estimulación y sano entretenimiento de los pequeños de 0 a 4 años. El Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en un trabajo conjunto con la televisión pública, han velado porque los contenidos concebidos para esta franja respondan de manera eficaz y responsable a las necesidades de los más chiquitos. El liderazgo en cobertura de Ecuador TV, sumado su renombrada preferencia en el público infantil, garantiza que la hora VeoVeo lleve de forma directa a niños y niñas de 0 a 4 años contenidos específicos para su adecuado desarrollo y estimulación. Contenidos de derechos, deberes y valores serán exhibidos en productos audiovisuales de la más alta calidad. Estimulando la creatividad, la curiosidad y la imaginación, la producción nacional e internacional escogida para la franja VeoVeo fortalecerá los valores como la igualdad, equidad, solidaridad e inclusión. Un montón de programas, mucha diversión y sobre todo, mucho aprendizaje para los más chiquitos de nuestro país. Señoras, señores, niñas y niños, Ecuador TV da inicio oficial a VeoVeo. Una ventana a los afectos, el diálogo, la fantasía, el juego, el aprendizaje y el entretenimiento. No se lo pierdan, todos los días de 6 a 7 de la mañana. VeoVeo ¡Gracias! ¡Gracias!